Cristo me ayuda por ella vivir, Cristo me ayuda por ella morir. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo estar. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento. Le entrego mi ser. Tengo flaqueza, so debile estoy, Cristo me dice tu amparo, yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento. La vida me da, cada momento le entrego mi ser. La vida me da, cada momento. 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 Cada momento.